Pero el día de la vida es como las papas marías Como aliados de la caída Me enreñaba a la piel interna Que desgracia de tormenta Que la tierra de vencer Pero el día de la vida es como las papas marías Tú te vas y yo te voy Al perderte fui ganando Anda vete a ver que encuentras Y crees que va en mi barrio Y recuérdame Que en esta vida Se pierde sin falta Y yo contigo Vengan Que en esta vida es como las papas marías Que en esta vida es como las papas marías Que en esta vida es como las papas marías Que en esta vida es como las papas marías Que en esta vida es como las papas marías Que en esta vida es como las papas marías